Se viene la final del Turismo Nacional Rojo, se apagó Orteli, adelante, Orteli, atención, porque el patito de Gian Antoni, el patito quiere ser segundo, el patito segundo. Fundamental para las aspiraciones de Renault. Sí, señor, 1-2, 1-2 en la alargada, y Bruno Bocio que quedó tercero, mirá la cuadra del rombo, pero aparecieron rápido, Orteli una buena alargada, bien, la estrategia de Gian Antoni lo madrugó, el de alma fuerte que quedó en la tercera ubicación, y va el tato por afuera en la pelea con Merallo, en la pelea mano a mano, el subcampeón de la categoría, y Orteli, que ya trata de escaparse, le cuida las espaldas, aquí está la larga recta, es Rossi, el que también intenta por afuera, y qué pasó con la punta, cambió, 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 cambió la punta, cambió la punta, señores, el patito Gian Antoni adelante, segundo Orteli, qué pasó en la escuela del rombo, adiós la estrategia para el campeonato, explíquemelo Sergio. Y con récord de vuelta para Gian Antoni, que fue 8 décimas más veloz que Orteli en el giro anterior, y Bruno Bocio amenaza ahora con la tercera ubicación. Y Bocio que se va acercando, y ahora cambia, y ahora cambia, y ahora cambia nuevamente, Orteli adelante, Gian Antoni segundo, pero qué le pasa muchachos, se van prestando la primera ubicación, los hombres del rombo, ahora Orteli adelante, Gian Antoni segundo, lo tratarán de confundir a Bruno Bocio. Saturni, Saturni es el que termina la carrera con problemas en el Ford Focus, Saturni ya no está entonces en esta penúltima final del año. Menos de 5 vueltas para el final, para que Orteli logre la victoria en el turismo nacional, va Rossi, va Rossi, va Rossi, va Rossi, va Rossi sobre Pitkin, y Rossi, y Rossi que lo pudo superar finalmente para estar ahora en la sexta ubicación. ¡Uf! El misil. La lucha sigue siendo Rossi-Pitkin por el sexto lugar. ¡Ay! Mirá cómo lo dejaron a Chapur, ¿eh? Claro. Y lo ideal sería que se salga cuanto antes para que no estorbe a los rivales. Ahí está. ¡Listo! Gracias por escuchar. El tema te decía, Rossi, ¿qué tienen un mano a mano? Pero alejados de Treviani. Da la impresión que más allá del sexto lugar, no pueden llegar ninguno de los dos por mérito propio, si es que no se queda alguno de los de adelante. Salió mal el patito Gian Antoni. Y va Bocio, va Bocio, va Bocio, Bocio segundo. A ver si le pasó algo al patito, al patito Gian Antoni. Sí, se va quedando. Sí, señor. Se va quedando Gian Antoni, señores. A tres vueltas del final, suenan las alarmas en el equipo. Renault ya no es 1-2. Ortelli adelante, pero ya no tiene a su escudero. Bruno Bocio, Bruno Bocio que va, que ya no lo tiene como escudero Gian Antoni. Ya no es más el que le cuida las espaldas a Guillermo Ortelli. Van a definir los dos la carrera. Y ojo con Fabián Pizandelli que está atrás. Y cuando Pizandelli está atrás puede pasar cualquier cosa. Y Gian Antoni que está en la zona de boxe, esa marcha lenta, una lástima. El patito Gian Antoni que le venía cuidando las espaldas a Guillermo Ortelli. Que se defiende, que se defiende porque sabe, sabe que solo quedará una vuelta hoy. Le quiso meter el auto, le quiso meter el auto. Tuvo que frenar un golpecito en el paragolpe Ortelli. Ortelli, dejame ganar en el TN. Y otro golpecito, a ver, hubo chapa, chapa finales. Hubo chapa, chapa y estamos en la última vuelta. 23 carreras para comenzar a disfrutar una victoria en la clase 3. Ahí está, la recta principal. Va a ganar Ortelli. Va a ganar. Y claro, lo decía, las chances, él las iba contando. Y aparte que le iban recordando. Y tantas veces, por ejemplo, estuvo cerca en el turismo carretera y no pudo ganar esta temporada.